Para no interrumpirlo, lo corté. Ok, disculpe. Muchas gracias por esta invitación tan gentil, tan simpática, aquí a la orden para poder comentar estos temas tan interesantes. Soy José María Herrera y me presento al Congreso con el número 29 de Fuerza Popular. Bueno, respecto a la salud, yo quisiera empezar diciendo de que, pues para hablar de la salud, tenemos que conocer la salud. Y no es el tema simplemente de tener expresiones de deseo que son lindas, preciosas, pero que no nos llevan a nada, ¿no? En el caso del plan de gobierno de Fuerza Popular, que es un plan de rescate de la verdadera crisis en la que estamos, aunque no se vea con precisión, el Perú está al borde de un precipicio. Económicamente, socialmente, respecto a la salud, y de repente no lo apreciamos en su verdadera magnitud. Pero el plan de Fuerza Popular es un plan de rescate a la crisis del Perú. En el campo de la salud, Fuerza Popular tiene previsto hacer un incremento en el presupuesto de la nación al 7% del PBI. Y concretamente, Fuerza Popular tiene previsto construir 80 hospitales en todo el Perú. Hay un 10% previsto de reducción en la atención de baja intensidad, porque ese es el gran problema, ¿no? Y eso está reconocido en todos los planes de gobierno, creo, en el sentido de que el gran problema es la atención que se da en las instalaciones de alta complejidad, que justamente ocasionan ese problema que hemos vivido, de que ha habido tan mala atención en los centros de alta complejidad, en las UCIs, debido justamente a ese incremento en la atención del primer nivel que se da en los ocomios de alta complejidad. Ese es el tema, ¿no? Bueno, eso está previsto. Permítame saludarle, permítame saludarle, bienvenido al programa. ¿Cuál es su especialidad, por favor? Porque como usted ha hablado que hay que hablar de la práctica, de la evidencia, entonces quisiera, no, no, estoy en un hotel donde no tengo las facilidades porque acabo de llegar de viaje, yo estoy en ruta por el interior del país, pero me interesa, ahora cuando lo he escuchado, que hay que hablar de la práctica. ¿Cuál es la especialidad suya, doctor? No, yo soy ingeniero, soy ingeniero mecánico. Ok, 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 un ingeniero mecánico hablando de praxis en la salud, pero interesante, interesante. Interes, por supuesto, déjeme explicarle por qué. Ajá, ajá, sí, cuéntame. Antes de calificarme, permítame que le explique. Sí, sí, por favor, adelante, adelante. Yo represento a un grupo de médicos con los cuales venimos haciendo una serie de trabajos y hemos estado el año pasado a punto de instalar una clínica especial para el COVID. Trabajo con médicos de la especialidad de infectología, de investigación y desarrollo, médicos de diferentes especialidades, y estamos en este momento ya a punto de crear el Instituto Peruano de Salud, con el cual vamos a continuar haciendo investigaciones, particularmente en el caso del COVID. Hemos hecho ya investigaciones en Iquitos con respecto a la famosa inmunización de rebaño. Tenemos ya un protocolo, tenemos una encuesta y tenemos una población control que vamos a hacer en Lima y en Iquitos. Hemos identificado ya dos tipos de poblaciones que se infectaron en Iquitos y que no se infectaron en Lima para ver cuáles han sido las incidencias y cuáles han sido las diferentes manifestaciones que han habido en ambos grupos de investigación. Por eso te le digo que conozco exactamente, no soy médico, pero conozco exactamente el problema. Sí, usted está haciendo, ingeniero, usted está haciendo la labor del gerente, pues claro, eso está bien. Así es lógico, estoy gestionando, estoy gestionando, y para eso hay que conocer profundamente el tema. Y en su equipo de médicos, doctor, ingeniero, en su equipo de médicos también está el doctor Aguinaga, que al parecer ya fue vacunado, ¿no? No, no está el doctor Aguinaga. Ah, ok, ok, bueno. Está el doctor Gonzalo Cervantes, está el doctor Ramiro, Jorge Ramiro, varios médicos, ¿no? Entonces, con ellos, bueno, yo digamos que aprendo de ellos, pero en realidad lo que yo hago es gerenciar, lo que hago es gestionar, ¿no? Entonces, yo, pero yo soy, he sido docente en la Universidad de Lima, en la cátedra de estadística aplicada. Entonces, yo manejo todo el tema del manejo estadístico de la investigación. Entonces, participo también del tema de investigación, ¿no? Entonces, sé lo que estoy hablando, no estoy hablando de bebidas ni teoría. Con todo, Rompel, yo sé que una cosa es gerenciar y otra cosa es agarrar bisturí. Son dos cosas distintas, pero indudablemente se complementan en un proyecto o en una institución, ¿correcto? Exactamente. Hablemos entonces, ingeniero, de la reactivación económica. ¿Por dónde encara, digamos, su propuesta? Porque usted va al Parlamento, no va al Poder Ejecutivo. Entonces, ¿tiene que haber alguna interpretación? ¿Hay alguna lectura, por ejemplo, a la 30-056, que representa a más de 7 millones de emprendedores en el Perú? ¿O hay alguna revisión a las normas de las 20 normas que existen en materia de parques industriales? Entonces, ¿alguna de estas han tomado en cuenta para el enfoque en la reactivación económica? Mire, respecto a la reactivación económica, yo he escrito un libro que se llama La magia del Real Estate, cómo reactivar la economía destruida por el coronavirus. Este es mi libro y este libro lo he distribuido a todos y cada uno de los congresistas de la República del Perú el año pasado. Lo he enviado a todos los jefes de los partidos que están en este momento en la lista electoral y a todos los jefes de plan de gobierno de los diferentes partidos. Y he visto con gran satisfacción que mis palabras que están en este libro y mis propuestas han sido repetidas muchísimas veces por los candidatos. ¡Qué gran satisfacción! Cuéntanos alguna de esas propuestas, mi querido ingeniero. ¿Está referido a qué? ¿A la productividad, a la competitividad, al mercado, al tema financiero o a todos ellos? Cuéntanos un poquito, porque yo no lo he leído y por eso obviamente no conozco. Quisiera que nos cuente a los que estamos en la... Cómo no. Y también, si me lo permite, le voy a hacer llegar un ejemplar del libro. Muchas gracias. Para que me haga el favor de leerlo y opinar. Con todo gusto. Con todo gusto, sí. Bueno, el tema económico para nosotros, si bien es cierto que el tema más grave en este momento es el tema de salud, pero, como diríamos, hablando desde el punto de vista naval, el mar de fondo es la economía. La economía destruida por el coronavirus, que a esa economía hay que atacar. Y particularmente hay que crear, hay que proponer soluciones para todos aquellos que viven en las zonas más vulnerables, en las zonas más atrasadas, en las zonas más alejadas, en los pueblos jóvenes, en las partes altas de un cerro. Para ellos, para esos millones de personas que están en este momento sin trabajo y que la mayor parte de ellos son emprendedores, para ellos es esta solución que estoy planteando. Para los, para las MIPES, para las PYMES, inclusive para las personas naturales... Ahora, mi querido ingeniero, perdone usted que haga una precisión, pero ya no hay MIPES ni PYMES. La ley 30.056 lo define como MIPYMES. Esta definición se hizo para corregir a aquellas malas ONGs que por años han operado en el Perú a nombre de las gentes que hacen emprendimiento y desconocen muchas veces el manejo de los fondos. Está bien. Está bien que la ley haya cambiado, pero siguen existiendo pequeñas y medianas y grandes empresas. O sea que, si bien es cierto que el acrónimo no sea usado, pero sin embargo siguen existiendo pequeñas, medianas y grandes empresas. Y también las empresas personales, ¿no? Entonces, a ellos va a orientar esta propuesta. Y la propuesta, como decía, el mar de fondo es el tema de la informalidad. Y la propuesta es de carácter general y carácter total, sistémico, ¿no? De manera que se logre la ubicación precisa de todas las personas. En este caso, vamos a ubicar a las personas y dentro de esa ubicación vamos a determinar cuáles son las personas vulnerables, cuáles son las personas que necesitan mayores servicios y qué personas deben ser organizadas para crear esos grupos que deben ser agrupados para poder darles las herramientas. En este caso, vamos a crear un fondo, un fondo constituido por un porcentaje de la banca estatal y un porcentaje de la banca privada para que con ese fondo se cree una plataforma y se entreguen capitales semilla a todos los emprendedores. Ingeniero, usted va por Fuerza Popular y solamente le traigo a la memoria si es que no está en su libro y podría ampliar un capítulo más. Eso lo hizo el ingeniero Alberto Fujimori cuando juntaron al Banco de Crédito y otros tres bancos más y con la ONG Acción Comunitaria. Y que más tarde se formó Mi Banco. Eso fue el nacimiento, juntar capital de los dos lados para querer hacer un fondo que ayude a los emprendedores. Estamos hablando de la década del 90. Sí, indudablemente. Pero ahora es urgente atender las necesidades de capital de trabajo de esos millones de emprendedores. Ese es el tema en este momento. Y la solución inmediata tiene que ser la creación de un fondo para poder entregar capital de semilla. Eso es lo más urgente, lo más inmediato. Ingeniero, yo le escucho muchas propuestas, 80 hospitales, o sea, y hablan de una crisis económica. ¿De dónde van a salir los fondos para hacer 80 hospitales con su infraestructura y con profesionales que alcancen profesionales a atender? Porque no se trata tampoco de construir por construir y que se queden vacíos los hospitales. También habla de un fondo para las pequeñas y medianas empresas y las microempresas. O sea, si estamos en crisis, ¿de dónde van a sacar el dinero? Esa es la parte que a mí me preocupa. Por favor. No, claro. Justamente para eso hemos hecho una distribución del presupuesto. En este caso, para salud, se está considerando un incremento en el PBI de 7% del PBI. Con ese dinero, con ese incremento, de ese incremento saldrá el dinero para ese tipo de infraestructura que se está pensando crear. Si es necesario, habrá que volver a los cálculos y explicar detalladamente de dónde sale ese dinero para construir esos 80 hospitales que se van a crear en 5 años, ¿no? Ok. Finalmente, ingeniero, para ir cerrando, en el partido que usted está postulando al Congreso, ¿también están ofreciendo bono social, como lo están haciendo algunos partidos? Dicen que van a dar 500 soles a 5 millones, a algún otro partido dice 800 soles. Pareciera que están mirando a las arcas del Estado como que van a tener la llave e ir a sacar la plata para entregar a un poco de gente. Esa es una de las, digamos, de las preguntas en el tema de responsabilidad social. ¿Qué es lo que están planteando ustedes en responsabilidad social? No señor, aquí se está pensando atender la necesidad de los emprendedores, pero no se está pensando en la clásica medida populista de entregar, como se dice gráficamente o vulgarmente, de entregar el pescado. No, se quiere ayudar para que el poblador, el ciudadano, con sus propias herramientas, con su propia voluntad, con su propio trabajo, se levante. Estamos pensando en crear fondos para entregar capitales semillas, no dar bonos en forma indiscriminada ni populista como se está pensando ahora. En el plan de gobierno de Fuerza Popular, el plan de rescate 2021, no considera ese tipo de entrega de dinero de una manera indiscriminada. Dedíganse a su público elector, ingeniero, como a todos los candidatos. Les damos indudablemente 30, 40 segundos para que pueda dirigirse a los votantes. Muchísimas gracias. Queridos compatriotas, todos debemos ser conscientes de la situación en la que nos encontramos en este momento, en el aspecto de salud, en el aspecto de economía, en el aspecto social, en el aspecto de medio ambiente. Particularmente en el caso del medio ambiente que no he podido conversar. No es posible aceptar que los ríos boten miles de toneladas de basura a nuestro extraordinario mar peruano. No es posible aceptar que se eliminen millones de bolsas plásticos con las cuales se infectan a los peces. Tenemos el mar más rico, más productivo del mundo y no es posible aceptar que se contamine así el mar. De llegar al Congreso, propondré una ley para que se declare en emergencia los ríos y el mar peruano, porque no es posible que el mar más productivo del mundo esté contaminado de esa manera. Por favor, tengamos presente esa necesidad. Voten por Fuerza Popular y escriban el número 29 para que juntos protejamos el medio ambiente del Perú. Gracias. Gracias, gracias. Muchas gracias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!